De las hermanas o hermanastras de Tutankamón, pues han desaparecido algunas de estas, esta por ejemplo, esta de aquí también, esta cabeza, esta canija también, esta cabeza no, pero esta son piezas procedentes de Amarna que son bastante valiosas en el mercado, pero yo estoy convencido de que estas piezas siguen en Egipto y que las tiene gente que no sabe lo que tiene y tarde o temprano aparecerán porque no tienen salida en el mercado estas piezas, es como intentar venderla, robarla a Yoconda y luego sacarla para que alguien la compre y esto no fue un encargo de nadie, esto fue un acto de vandalismo para intentar lucrarse con algunas de las piezas que había en el museo y esto es un poco la, creo que me he pasado un pelín, pero bueno, quería dar a conocer un poco no solamente la importancia de la magia del lugar, del espacio físico en donde se construye una necrópolis, la importancia que tiene sobre todo la investigación y el hecho de reinterpretar continuamente con el paso del tiempo y sobre todo intentar buscar nuevas posibilidades a las explicaciones de algunos problemas, de algunos enigmas históricos, etc. Y como Miguel me dijo que esto era en principio una cosa del 2012, la cabosa y tal, digo bueno, pues voy a traer la de las piezas de Tutankamón que tiene un poco relación con lo que estaba comentando antes para dar un poco la idea de lo que ha sucedido allí, que esto sí lo quiero, ya con esto acabo, quiero dejarlo claro, Egipto hoy por hoy es un país muy seguro, no hay que creerse absolutamente nada de lo que nos cuentan en televisión, de tal y cual, y yo invito a todos los que están aquí a que sigan viajando, a conocer el mundo de los faraones, que a mí me atrapó cuando tenía 13 años y de eso ya hace bastante tiempo, aunque Ulises diga que soy joven, y que nada, que les invito a visitar por ejemplo este verano Egipto y a disfrutar y a conocer in situ algunos de los lugares que he intentado darles a conocer esta tarde aquí. Muchísimas gracias. Gracias.